Abre tus ojos y deja al mundo entrar. Sígueme en un viaje al segundo órgano más complejo de tu cuerpo después del cerebro. Pero presta atención, todo sucederá en un parpadeo. Primer trabajo, entrar. Sigamos esta partícula de polvo, flota y aterriza en la córnea. Esa es la cúpula exterior que cubre tu ojo. Puedes sentir su forma ahora mismo. Cierra los párpados. Coloca los dedos índices sobre ellos. Lávate las manos primero y mueve los ojos de lado a lado. ¿Sientes ese golpe? Eso es. Aquí no hay vasos sanguíneos. Las córneas obtienen oxígeno directamente del aire, lo que significa que tus ojos respiran, pero están llenos de nervios muy sensibles. En cuanto sienten algo extraño, los músculos más rápidos de tu cuerpo se ponen a trabajar. Tu ojo parpadea y esa partícula de polvo se quita. Intentemos esto de nuevo. La única forma de entrar en el ojo es con luz. Así es como funciona tu visión. Y es por eso que no puedes ver en la oscuridad. Obvio. Pero, ¿cómo vemos objetos que no emiten luz por sí mismos? La luz que proviene de una fuente, ya sea una bombilla o el sol, golpea el objeto. Parte se absorbe y parte rebota y entra en nuestro ojo. Más sobre eso, más tarde. Por ahora, está demasiado oscuro en esta habitación. ¿Que alguien presione el interruptor? Ay, así está mejor. Nos acercamos a la velocidad de la luz y atravesamos la córnea. Tiene forma de cúpula para ayudar a enfocar la luz hacia donde va a continuación. La lente. Pero antes de llegar ahí, pasamos por la pupila. No es un círculo negro en el globo ocular. Es un agujero. Es negra porque no hay luz dentro de tu ojo. Sale roja en fotos tomadas con flash porque la luz de la cámara pasa y rebota en la parte posterior de tu ojo. Está lleno de vasos sanguíneos ahí. Así que tus pupilas se iluminan de rojo. Pero, esta pupila es demasiado pequeña. Apenas puedo pasar. ¡Ah! La luz es demasiado brillante. Los pequeños músculos de tu iris, esa es la parte coloreada de tu ojo que todos conocemos y admiramos, se relajaron para hacer la pupila más pequeña. Esto no deja entrar demasiada luz. La construcción de la pupila, protegiendo tus ojos del brillo excesivo. Baja un poco las luces y los músculos del iris se contraerán. La pupila se agranda a medida que el ojo exige más luz para dejar pasar. Aquí vamos, lo atravesamos y encontramos la lente del tamaño de una aspirina. Al igual que tus oídos y nariz, tu lente continúa creciendo durante toda tu vida. Y al igual que en una cámara, enfoca la luz aún más. De esa manera, golpea exactamente donde debe estar en la retina, que es la parte posterior del ojo. Puedo ver que nuestro humano aquí es miope. Las cosas lejanas están borrosas. Mira hacia dónde enfoca la luz la lente en un solo punto. No está en la retina, sino un poco antes. Esto sucede cuando tu ojo es un poco demasiado largo. Si tienes hipermetropía, las cosas de cerca se ven borrosas. Ese punto focal va detrás del ojo porque tu globo ocular es demasiado corto. No te preocupes, no es nada que un par de anteojos no puedan arreglar. Es más espacioso de lo que pensaba aquí. ¿Hola? ¡Hola! Bueno, es porque solo ves alrededor de un sexto de tu ojo cuando te miras en el espejo. El resto está dentro de tu cabeza. Tus ojos son del tamaño de pelotas de ping pong y justo dentro de ese pequeño órgano aparentemente pequeño, hay más de dos millones de partes en funcionamiento. ¡Guau! Espera, todo se mueve hacia la derecha. Ahora a la izquierda. ¿Nuestro humano estará buscando algo? Tus ojos se mueven gracias a seis músculos que los sostienen en la cuenca. Algunos se contraen y tu mirada cambia de dirección. Arriba, abajo, izquierda, derecha, todo alrededor. Bien, las cosas se han calmado, así que continuemos siguiendo la proyección de luz. Digamos que estás mirando una gran manzana brillante apoyada en una mesa azul. Una bombilla amarilla cuelga arriba. Si pudieras ver la imagen aquí, estaría al revés en la pantalla posterior de tu ojo. Es porque la lente dobla el rayo. Pero no puedes ver esta imagen en la retina porque los ojos no son proyectores. ¿Es solo que la luz golpea un poco de tejido en la pared posterior de tu globo ocular? Hay nervios y receptores especiales allá atrás, los cuales convierten la luz que entra en tu ojo en impulsos nerviosos que el cerebro luego decodifica y hace que cobre sentido. Entonces, viajamos más lejos. Aquí están estos receptores. Pueden ser conos, o bastones. Los conos son la razón por la que tu increíble ojo puede detectar hasta 7 millones de colores. Sin embargo, sorprendentemente, tus conos vienen en solo tres tipos, rojo, verde y azul. Es la combinación de su trabajo lo que te permite ver magenta, chactos o cartujo o cian. Excepto para las personas daltónicas, puede que les falte uno de estos tipos o no funcionen como deberían. Así que estas personas no ven ciertos colores en lo absoluto. O las cosas no son fieles a su color. Por ejemplo, si hay algo mal con sus conos sensibles al verde, el verde y el amarillo se ven de color marrón rojizo. También están tus bastones. Recogen negro, blanco y más de 500 tonos de gris en el medio. También tienes más de ellos que conos. Y los bastones están a cargo, principalmente de sus periféricos. Si todo lo que está fuera de tu campo de visión directo, como la vieja televisión en blanco y negro, los bastones también te ayudan a ver con poca luz. Los fotorreceptores en tus ojos son tan sensibles que incluso pueden proyectar una imagen cuando ni siquiera está ahí. ¿Alguna vez miraste una luz brillante, cerraste los ojos o apagaste la luz y seguiste viendo la forma de esa bombilla flotando ante tus ojos? Esos son los fotorreceptores que continúan enviando información visual a tu cerebro. Tus bastones y conos están conectados a las neuronas, por lo que los datos se pasan ahí y se dirigen a tu nervio óptico. Aquí es donde los vasos sanguíneos y el camino principal hacia el cerebro entran y salen del globo ocular. Aquí también es donde está tu punto ciego. Aquí no hay bastones ni conos. Puedes probarlo también. Agarra un trozo de papel y un bolígrafo. Haz un punto en el lado izquierdo y un signo más a una mano de distancia a la derecha. Sostén el papel con el brazo extendido. Cierra el ojo derecho y mira el signo más. El punto desaparecerá porque está en tu punto ciego. Si no es así, acerca o aleja el papel hasta que desaparezca. Haz lo mismo con el ojo izquierdo cerrado y mira fijamente el punto con el ojo derecho. El signo más desaparecerá cuando entre en tu punto ciego. No notas estos puntos porque tu cerebro llena la información que falta. Entonces, viajamos a lo largo del nervio óptico y dentro del decodificador de mensajes. Tu cerebro. ¡Ay, me di una descarga! ¡Ay, sí! Ahora estamos en el sistema nervioso. Así que viajamos con impulsos eléctricos. El nervio óptico conduce a la corteza visual del cerebro. Aquí es donde esa imagen invertida se traduce en algo que entendemos. Esa es una mesa azul, con una manzana roja sobre ella. Una luz amarilla brilla arriba y tu cerebro conoce arriba y abajo gracias a... ¡tus oídos! Bueno, tu sistema de equilibrio, que está principalmente en tus oídos. Como sea, el cerebro también es donde las piezas de rompecabezas que faltan, como las cosas en tu punto ciego, se llenan de información basada en tu vasta colección de archivos. El punto de la izquierda está en mi punto ciego, así que rellenaré el espacio que falta y haré que parezca que el papel continúa sin problemas ahí. Pero nuestro viaje no comenzó cuando entramos en el ojo con la luz. Comenzó cuando la luz de una fuente rebotó en un objeto y luego en el ojo. ¿Por qué vemos diferentes colores? Porque la luz visible viaja en diferentes longitudes de onda. Esa manzana roja sobre la mesa absorbe otros colores y refleja ondas de luz roja. La mesa refleja azul. Y así sucesivamente. Los objetos negros absorben toda la luz y las cosas blancas reflejan la mayor parte. Esas ondas reflejadas golpean conos y bastones sensibles a ellas. Y entonces, tu mundo se llena de color. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.